Llevamos esta semana ofreciéndoles en exclusiva las imágenes de la confesión de Daniel Sancho. Hasta ahora hemos visto todo lo que sucedió en la villa, en el lugar del crimen. Y hoy mucha atención porque les mostramos dónde fue Daniel Sancho antes del asesinato y para qué. Sábado 5 de agosto. La comitiva formada por la policía tailandesa, la traductora y los cámaras inician la reconstrucción del crimen que este programa les muestra en exclusiva. Quieren retratar qué hizo Daniel las 48 horas anteriores al crimen de Edwin Arrieta. Y la primera parada del asesino confeso fue en este supermercado. Una vez dentro, las cámaras de seguridad captan cómo compra un machete, guantes y productos de limpieza. Desde ahí es trasladado hasta el siguiente escenario. La ferretería donde horas antes compra esta sierra, la misma que utilizó para presuntamente descuartizar a la víctima. Como han visto, la policía acordona la zona y le pide que señale el local. El siguiente punto clave. Desde allí, ambos fueron a comer juntos para posteriormente llegar hasta aquí, el bungalow donde todo ocurrió y donde esa misma tarde Daniel Sancho acabó presuntamente con la vida del colombiano. Tremendo, ¿eh? Piensa en él, ¿verdad? Es decir, incluso cuando está hablando de la reconstrucción, cuando hablamos de la reconstrucción y hablaba de cómo descuartizaba el cadáver, las sensaciones que estaba sufriendo por lo que él sufría, no por el daño que le había provocado. Y ahora está pendiente del, digamos, del artística... Es psicológico, desde luego. No, no, de alguien que no es psicólogo, me vais a disculpar. Pero tengo que saber que está más preocupado por él, es decir, por la pérdida y el dolor que le supondría a él, la pérdida a él del sombrero de su abuelo, que no del marrón enorme en el que se encuentra, ¿no? Es una cosa extraordinaria lo de este chico. Totalmente. Totalmente. Vienes de descuartizar, presuntamente, a alguien, de matarlo y descuartizarlo. Y lo que te está preocupando, efectivamente, es el sombrero de tu abuelo. O sea, quiero decir, que no es que no tenga sentimientos, tienes sentimientos, ¿no? Hacia el sombrero de tu abuelo, lo que significa para ti. Pero, ¿y los sentimientos hacia la persona que has descuartizado? ¿Esa empatía hacia la víctima? No sé. Yo creo que eso sí que merece un análisis, de verdad, desde el punto de vista psicológico. Teníamos aquí el otro día, si recordáis, una ardua discusión con Esteban, con el psicólogo, que estaba en Platón, ¿no? Porque él daba por hecho que este hombre era un psicopata, ¿no? Y entonces le rebatían, bueno, que no se le ha analizado. Y ahora pregunto yo, ¿se hacen ese tipo de pruebas como se hacen en España en una cárcel tailandesa? Porque yo no lo sé, sinceramente. Es decir, ¿le van a hacer un perfil psicológico, psiquiátrico en las cárceles tailandesas? Yo del otro procedimiento español, del otro español que condenaron allí, no me consta que se hiciera ese tipo de exámenes. Porque no confesó. En su caso, como todo el tiempo estaba en la faceta de ser inocente, no llega a ese punto. Exacto, pero yo no sé si eso se va a hacer o no se va a hacer. Porque, claro, a todos nos sorprende esto. Pero realmente esa que podría introducir otra vía de defensa, corrígeme si me equivoco, pues eso a lo mejor hay que pedirlo expresamente. Es que no me veo yo en las cárceles tailandesas haciendo esos exámenes, no sé. Claro, un poco por analogías con el derecho español, ¿no? Una de las vías que les puede quedar cuando ya todo, pues a lo mejor no puedan construir otra cosa, es un informe pericial diciendo que este señor, pues no está bien de la cabeza. No que sea un psicópata, porque por eso no se ha elevado a nadie, es decir, está intrínseco, digamos, en el delito, sino que, bueno, pues pueden alegar algo que digan que este señor no está en su sano juicio. Y eso la psicopatía, que nos lo puede decir Ruth mucho mejor, no es eximente de nada. Entonces, sí que en el derecho español la vía que se buscaría es intentar eludirlo por un problema psiquiátrico o por una enajenación mental que se utiliza mucho aquí y tal. Bueno, pues alguna cosa de estas. Claro. Psicóloga, por alusiones, quiero escucharla. Bueno, pues sí, sé que hay mucho debate entre si es un psicópata o no es un psicópata. Ningún forense con la información que manejamos a día de hoy, la que es conocida por todos, puede decir si es un psicópata o no. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones que para comprobar si efectivamente es un psicópata, tenemos que hacer una evaluación con la persona delante de unas cuantas horas, donde, entre otras muchas cosas, nos tiene que dar un relato, una declaración, una buena testifical, que es lo que analizamos los forenses, que somos especialistas en testimonio, nos tiene que ofrecer detalles desde el recuerdo de lo que sucedió. Por ahí analizamos la psicopatía. ¿Cómo la analizamos también? Con una serie de pruebas que tenemos, lo que se conoce como pruebas objetivas, lo que la mayoría de las personas conoce como test psicológicos. Ahí nos acercamos al concepto de psicopatía, pero la psicopatía, como bien nos ha dicho nuestro compañero abogado, no exime ni atenúa una pena, porque la psicopatía no es jamás, ni ha sido considerada a lo largo de la historia, ningún tipo de trastorno que altere el comportamiento. Pero este detalle del sombrero, del sentimiento hacia el sombrero en medio de la tormenta, ¿esto te sugiere algo? Me sugiere muchísimas hipótesis. Los científicos trabajan con hipótesis. ¿Qué me puede sugerir? Bueno, añoranza. Bueno, me voy a quedar aquí mucho tiempo, necesito aferrarme a algo conocido, a lo que tenga cariño. Me puede sugerir algún aspecto de narcisismo, pero todo lo contrario también. Me puede sugerir empatía. Es que es muy difícil, con unas imágenes, tomar decisiones y hacer afirmaciones sobre certezas absolutas. Y con un solo acto, es decir, con una sola actuación. Estamos juzgando un acto, ¿verdad? Claro. ¿Un acto es delatador de una eventual? Si se hiciera este estudio por vosotros, los profesionales, de una mental psicopatía, ¿o se necesitan más actos? ¿Con uno ya podremos saber si el señor tiene la enfermedad o no? No, en absoluto. Para poder analizar, por ejemplo, el concepto de psicopatía, no necesitamos un solo hecho en la vida, sino que necesitamos un conjunto de muchas cosas. Por ejemplo, cómo ha sido la vida, cómo ha sido su historia, ha tenido contacto antes de los 15 años o después de los 15 con la justicia, ha tenido problemas, cómo sus comportamientos con los demás, siente empatía, no siente empatía, le importaban los demás, trataba bien a los animales. Tenemos muchísimos datos que analizar, ¿vale? Pero me reitero, la psicopatía no está dentro de nuestro manual clasificatorio de enfermedades mentales. No existe. Interesante la precisión.